Música Bien, yo muy contento y agradecido de ponerme la camisa del 11 para entrenar, me llena de mucho orgullo. Todos saben lo que siento por el equipo, así que estoy muy contento por esta posibilidad de trabajar. Así sea simplemente un entrenamiento, quise venir a compartir con los muchachos, con viejos conocidos, así que muy contento por eso. Es más, nunca me quise ir, por cuestiones personales y administrativas, me tocó irme en enero del 2014, pero mi deseo también es siempre estar aquí, siempre volver, así que tranquilo y sabiendo que la posibilidad va a llegar. Buscando trabajar, agradecer al profe por darme la oportunidad de estar con ellos estos días y llegar bien a San Juan. Tengo un año más de contrato con San Martín, la gente me quiere mucho, hicimos un buen semestre, en lo personal hice un gran semestre, así que muy agradecido con Dios, con la posibilidad que me dio, porque pude aportar mi experiencia a un club que estaba otra vez iniciando en primera división, así que muy contento. Seguir, seguir dando lo mejor, mi sueño siempre ha sido llegar al fútbol europeo, me ha costado un poco, pero aún tengo las esperanzas y quiero trabajar al máximo para poder lograrlo. Gracias. Gracias.